Skizzi me respondió en mi video de reaccionando a su video. Vamos a desmentir sus cosas, vamos a reaccionar al video, y vamos a ver en que se equivocó. Es super obvio que por lo menos en algo se equivocó. Bienvenidos a otro video. En este video le responderé a la crítica o video respuesta de Romy. Comencemos. Hola mi gente, he vuelto con muchas ganas de hablar sobre Skizzi, un youtuber que se la pasa criticando porque sí, y estaremos respondiendo con un amigo, después de haber... Wow amigo, era super necesario poner tipo un signo de pregunta más grande que el cerebro de Albert Einstein. Amigo, era super necesario. Tipo... ¿Y por qué justo tener que poner un signo de pregunta literal y estoy diciendo la verdad amigo? ¿Qué te pensas? En el video el hablará. Todos los indios del canal. En este video responderemos al video nuevo de Axolot y Vals. Comencemos. Hola Colotitos, hoy estoy muy feliz porque se me ha ocurrido una muy buena idea, y que tal vez sea original de Country Vals. Que la idea consiste en poner un link en la descripción de algunos videos, y que en esos links te dan unos regalitos como por ejemplo, plantillas de Vals, fondos para logos, accesorios, un logo para alguien random etcétera, y... ¿Tú sabes que esas personas pueden hacer sus logos, plantillas y fondos ellos solos? De verdad, que decepcionante el inicio. ¿Sabes? Existe algo llamado derechos, en la que uno puede hacer lo que quiera, también, no todos saben dibujar, por ejemplo, el tiquista, usa Country Vals stickers tal vez porque no sepa dibujar, y Axolotry Vals los quiere ayudar, que hipócrita que eres. Primero que nada, en ningún momento dije que no debería existir, en el título solo digo que no tiene sentido. ¿Título? ¿Solamente el título? Wow, amigos, miniatura, comentario, palabra, y cómo que no tiene sentido, literalmente está ayudando a las personas. Ay, me vas a decir, no, pero pueden usar el pan de mangovano, el pan de peruano. Bueno, pero quizás ellos no los pueden descargar de esa forma tan... por lo menos Axolotry Valsy, tipo, les da un tiempito, un tiempo mejor. O sea, les da una oportunidad más. Segundo, para eso existen packs como el de mangovano, o el de otros youtubers, o si tienen dinero, contratar a dibujantes. Dinero para contratar a dibujantes. Sí, eso puede ser la membresía de mangovano, pero no estamos hablando de eso. Imagínate, existe gente pobre que todavía intenta, o sea, está usando Country Vals stickers, gente que no tiene mucha plata, está sufriendo un país con mucha inflación, como yo, pero yo no soy pobre, obviamente. Pero yo no puedo creer que estés pensando eso, yo no lo puedo creer, yo no puedo creer que pienses eso yo. Para mí, eso ya te gusta el bigotudo. ¿Qué eres? Vamos, si me toca el regalo único, obtendré una plantilla y logo y más cosas que yo puedo hacer cuando quiera, qué feliz estoy. Jaja, ya en serio, las clasificaciones son tan ridículas, o sea, ¿qué esperas? Dios, parece que no entiendes, el da dificultades para que no todos obtengan lo mismo, es que tienes que aprender a argumentar y no dar ejemplos ridículos. Y dime, ¿qué te esperas de un regalo legendario? ¿Cómo que qué querés que nos despedimos? Es un sorteo, amigo, o sea, te puede tocar cualquier cosa, pero esas cosas son buenas. Vos conocés los ocho escalones. Bueno, hay un problema que vos no seas argentino, si vos no sos argentino no es mi culpa, pero en los ocho escalones. Te hacen preguntas aleatorias, ya sea difícil o fácil. Y es aleatorio, tenés que aceptar lo que es aleatorio. Que te toque en un regalo súper raro, una plantilla o logo o todo lo que menciono el tipo. Y llegamos al final del vídeo, muchas gracias por verlo. Me despido. Bueno, su vídeo está todo vacío y sin chiste, espero que si ves esto a solo tribals... Básicamente solo diste argumentos malos que ya te los desmentí. Me... Da risa, amigo. ¿Cuándo me mentiste y nada? Dejá de mentir, te va a crecer la nariz como Pinocho, amigo. ¿Cuándo me mentiste? Además, con esa cara, esa cara de feliz, ese apoyo, ese apoyo más falso, amigo. Más falso, yo te vería con la cara azul. Ese apoyo más falso, ese mentir es más falso, o sea, yo no te lo puedo creer que hayas nacido tan mentiroso. Bueno, espero que no hayas mentido en primer grado, eh. Mira qué cosita, clic, clac, clic, toda tomiquita, clic, tac, clic. ¿Cómo saber cuándo va a flotar? Cuando un pichito empiece a sonar un pi, la bomba va a ser pi. ¿Cómo me gusta el pi? Oto and...